¿Qué es la aplicación? Nos mandarían esa fotografía y junto con un cuestionario que nos tienen que rellenar, nosotros establecemos unos signos de alarma y con eso sabemos si el paciente tiene que venir a revisión o está suficientemente bien como para que no necesite venir al hospital a una revisión por el cirujano. La idea surgió hablando nosotras con una ingeniera informática y pensamos en una forma de hacer teleseguimiento de heridas quirúrgicas, pensamos en la aplicación, pero antes queríamos hacer algún proyecto piloto para ver si era seguro y factible hacer un teleseguimiento de heridas quirúrgicas con pacientes. Entonces diseñamos un estudio piloto que fue realización de fotografías de heridas quirúrgicas que los pacientes nos mandaban por email y que después nosotros valorábamos entre dos cirujanos diferentes si había infección o no de heridas quirúrgicas que acompañado con un cuestionario nos cribaban entre los pacientes que requerían revisión por un cirujano y los pacientes que nos habían infectado la herida quirúrgica y que nos requerían revisión por nuestra parte. Una de las ventajas de SCARCHEC es la adaptabilidad a otros sistemas informáticos, tanto se puede utilizar aquí en Andalucía, en el sistema de salud de Andalucía, como en otras comunidades de España. No simplemente está diseñada específicamente para cirugía general, sino que puede ser utilizada tanto para urología, cirugía, traumatología, todo lo que implique una herida quirúrgica pequeña o un proceso de recuperación en casa del paciente. ¡Gracias! ¡Gracias!